Amor verdadero no es esperar el día de San Valentín para regalar algo a tu pareja. Es simplemente darle un detalle en cualquier fecha del año, a cualquier hora y cualquier lugar. Amor verdadero no es pretender que la religión, tus hijos o el que dirán te mantenga unido a tu pareja. Es simplemente amar libre y espontáneamente. Amor verdadero no es recurrir a terceras personas para divertirse en grupo. Es poder hacerlo solo al lado de tu pareja disfrutando de esos bellos momentos. Amor verdadero no consiste en regalar objetos lujosos para tapar todas tus fallas y errores. Es simplemente saber pedir perdón de corazón. Amor verdadero no es serle infiel a tu pareja solo por el hecho de experimentar nuevas sensaciones. Es descubrirlas y vivirlas juntos. Amor verdadero no es libertinaje ni represión. Es simplemente respetarse los espacios sin dejar de ser prioridad el uno del otro. Amor verdadero no es atormentar a tu pareja con errores del pasado. Es disfrutar el presente y forjar juntos su futuro. Amor verdadero no se trata de tapar todas tus fallas con una vida de confort y lujos. Es tratar de obtenerlas juntos con mucho esfuerzo y amor. Si quieren un buen consejo este 14 de febrero día de San Valentín no salgas corriendo de tu cama a comprar globitos, peluchitos, flores y bomboncitos. Simplemente antes de poner un solo pie fuera de la cama dile al oído a tu pareja cuánto la amas.